Genaro García Luna fue el famoso zar antidrogas de la guerra contra el narcotráfico, que se vivió entre 2006 y 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón. Antes de tomar el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal, trabajó en el Centro de Espionaje Mexicano, conocido como CISEN. Posteriormente, se unió a las filas de la PGR como director de la Agencia Federal de Investigaciones, conocida como AFI en el sexenio de Vicente Fox. Bajo el reinado de García Luna en la AFI, se realizó el montaje de la captura de Israel Vallarta y la ciudadana francesa Florán Cassé. La presunta detención ocurrió en vivo durante un programa de Carlos Loret de Mola en Televisa, así como el plagio del entonces director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano por parte de agentes federales. Como parte de un mensaje para el presidente del club, Billy Álvarez, a quien García Luna pretendía extorsionar. El que en un futuro se convertiría en el superpolicía de Calderón, estaba acumulando poder y tenía expedientes judiciales en la mano, de amigos y enemigos. Pero aún en las sombras, corrían a raudales los rumores sobre la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tejía el líder policíaco. Era tal el abuso, que sus subordinados tenían la orden de saquear todas las casas de seguridad, mansiones y propiedades de narcotraficantes durante los cateos, para después repartir el botín de guerra. Mientras estuvo a cargo de la AFI, mantuvo una lucha férrea contra los enemigos del cártel de Sinaloa, pues era un secreto a voces, su estrecho vínculo con los líderes de la federación, de los cuales recibía órdenes y muchos millones. Pero esta larga carrera delictiva de abuso e impunidad de parte de García Luna, poco le interesó a Felipe Calderón, quien lo nombró secretario de Seguridad Pública Federal, poniendo la seguridad del país en manos de un delincuente. Cobijado por Calderón, García Luna quedó al mando de la simulada guerra contra el narco, que bañó de sangre a todo el país, pues el objetivo de esta campaña orquestada desde el gobierno federal no era combatir a los traficantes, sino limpiar el camino para el cártel de Sinaloa, eliminando rivales y competencia. La policía federal se había convertido en un brazo armado del narco. Por dos largos años, García Luna hizo de las suyas al frente de la dependencia federal. Había convertido la dependencia en un auténtico nido de criminales y extorsionadores para su beneficio. Se dice que cada semana recibía maletines repletos de dólares en el lujoso y exclusivo restaurante Puyol, ubicado en Polanco, Ciudad de México, al que acudía con sus más cercanos colaboradores como Luis Cárdenas Palomino o Ramón Pequeño García. Pero en el mundo del AMPA no hay nada escrito. En enero de 2008, Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo, fue detenido por fuerzas especiales del ejército y elementos de la AFI en Culiacán, Sinaloa. El Mochomo estaba impactado, ya que había estado pagando decenas de millones de dólares a altos funcionarios del gobierno para su protección. A las pocas horas, por medio de una filtración de la Policía Federal, Arturo Beltrán Leiva se había enterado que se trataba de una traición. Joaquín Guzmán lo era. Había dado información a García Luna para detener al menor de los Beltrán Leiva. La traición del Chapo provocó una ruptura entre los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa, así como una dura guerra entre ambas organizaciones. Así, mientras el estado de Sinaloa protagonizaba una encarnizada batalla, Arturo hizo de Morelos su bastión y centro de operaciones. Y fue en ese estado donde el Barba se encontraría frente a frente con el falso héroe. Se dice que luego de concluir una reunión con empresarios de Morelos, a los que había garantizado paz y seguridad, Genaro García Luna fue interceptado por un convoy de 40 camionetas, con hombres fuertemente armados en la carretera de Tepoztlán. La escolta de García Luna se vio superada en número. Vieron desarmados uno a uno. Y García Luna fue conducido con los ojos vendados a una casa de seguridad, donde ya lo esperaba Arturo. Al estar frente a frente, el capo le dijo lo siguiente. Ya ves qué fácil es llegar a ti. Esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles. Le dijo Arturo Beltrán a García Luna. Frente a Beltrán Leiva, García Luna rindió cuentas. Arturo le reclamó el por qué no contestaba sus llamadas. Además de estar apoyando al bando del Chapo y el Mayo. El barba se encaró fuertemente a García Luna y le preguntó de qué bando estaba. Este último respondió que él era neutral en el conflicto. La respuesta exacerbó aún más los ánimos de Arturo Beltrán Leiva y amenazó a García Luna para que cumpliera los acuerdos o la pasaría muy mal. Después de estar frente al colérico capo, el secretario de Seguridad Pública fue devuelto a la carretera donde fue privado de su libertad. Muy asustado, Genaro García Luna emprendió la huida. García Luna, por primera vez en su vida, se había sentido vulnerable, por lo que buscaría la manera de eliminar al Barbas. Después de este suceso, inició una feroz cacería del gobierno federal, apoyado por el cartel de Sinaloa contra los Beltrán Leiva, quienes fueron cayendo uno a uno. Y Arturo Beltrán Leiva fue abatido durante un operativo de la Secretaría de Marina, en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009. Con la muerte del Barbas, se sellaba el pacto de impunidad conformado por García Luna, Mayo y Chapo Guzmán. Recuerda que este canal es de entretenimiento, pero en más de alguna ocasión, te puede sacar un escalofrío virtual. No se Gracias por ver el video.